Oigamos la carta. Oigamos la carta. Si yo hubiera sabido que tu amor es mío, que tus alas andaban, me buscaban y me alaban, me buscaban contigo. Si yo hubiera sabido que tu amor es mío, que tus alas andaban, me buscaban contigo. Pero con una calidad indiscutible. El pianista que la acompaña, le decía yo a César, y es el actual presidente del Instituto Cubano de la Música. Me ha pedido Vistel, Orlando Vistel. La señora está llamada a ser una figura más conocida en toda Latinoamérica. Bueno. Raúl Paz. ¿Jámen lo pone ahí a receto? Abre que voy. Pero como esa la conoce mucha gente, no vamos a poner eso. Pongamos a vanización de Raúl Paz. Fíjense que los videos están bien hechos. Los cubanos en vano no desechan su tradición en el cine y en el video para hacer unos videos entretenidos o profundos o con contenido, ¿no? A nosotros no nos llenan aquí mucha basura, francamente juegan con el televidente, ¿no? Y miren cómo están de bien recreados. Este es otro más, el que tiene Raúl Paz en lo de vanización, que ya vamos terminando esta charla, porque también tengo los que viven afuera, que son artistas que han contribuido también al arte cubano. Porichas, también bastante conocido y divulgado, que llenó la plaza de Bolívar cuando vinieron, yo no recuerdo en qué año fue, pero es otro de los excelentes grupos que andan por fuera. Habana con cola, ¿no? Que vive en España y que estuvieron en la feria de Cali pasada y también causaron una magnífica impresión. Pero Raúl Paz, que vive en París, él va a la Habana, también tiene como una licencia amplia para salir y salir cuando ve a la Habana. Lo demás es como Estados Unidos, como todo el mundo. Y, lamentablemente, dedicado también a cultivar la música, pero a darse su fiesta, como dice alguien, a darse la fiesta al cuerpo y al espíritu. En Cuba se baila todavía y se baila mucho y se baila bien. No solo en Cali, que en Cali estamos exportando bailarines, 12.000 bailarines que hay para exportación. Unas 200 academias entre las grandes y las pequeñas que hay allí. Aquí en Bogotá, poco se habla de eso y poco apoyo se les da. Hay 50, aproximadamente, y es muy importante la danza en la música de Cali. Fíjense que es de las músicas más bailables. Yo no me explico por qué para el rock se acabó el baile. ¿Se acuerdan los tiempos de Lynn Halley? Fíjense que bailaba. Fíjense que bailaba. Y eso ya ha terminado. Ahora los muchachos es con un vaso de ron en la mano y clicando ahí. Está perdido. Está perdido. Por fortuna, el baile no se ha perdido en el Caribe. Y Cali sí que tiene gran trascendencia en eso. Y Cuba también. Lo que pasa es que lo desbloqueo no nos deja llegar. Fenómenos políticos no nos dejan llegar también toda la sabrosura que este pueblo derrocha. Hay una película, yo vi la premiere, y esa es lo que le traigo, la parte final del concurso en rueda de casino, que me parece que eso es muy elaborado, muy lindamente elaborado. Porque ya no se baila con una pareja, sino que cambian con la otra pareja y hacen un derroche entre ellos, una coreografía que maneja bastante el arte. Eso empezó después de la Revolución, años 60, pero se ha ido desarrollando y hay muchas escuelas de rueda de casino que tienen su propio estilo, sus atentos, ¿no? De manera que, miren esto, porque no podemos hablar de Cuba simplemente de la música y descuidando la parte danzaria. Aprovecho para decirles que estuvo aquí en Bogotá, que es nuestra querida y admirada, Yenisei Valdés, que viene desde N.E. La Banda y antes incluso estaba en otras agrupaciones. Y ahora está con la Orquesta Los Bambás, un poquito de vozita, ¿no? Lástima que no pudiera la figura. Gracias. Gracias.